Cabro hallazgo, el del cuerpo de un hombre, esto en la parte frontal de una vivienda en la ciudad de Tostin. Bueno, fue un transeúnte que encontró el cuerpo. Vamos en directo con José Luis Muñoz, ya que todo indica que el cuerpo fue abandonado en ese lugar. No es así, José Luis, vamos contigo. Buenas tardes. Compañeros, exactamente, muy buenas tardes. La policía cree que la víctima de aproximadamente 25 años de edad fue conducida por un amigo o posiblemente un buen samaritano que de alguna forma se desanimó y abandonó el cuerpo de la víctima aquí, en este jardín. Hoy los detectives están tratando de encontrar a ese chofer. La víctima fue ejecutada a balazos detonados a corta distancia de su cráneo. Su cuerpo fue literalmente desechado en el jardín de esta casa, ubicada en la cuadra 600 de la calle Main, en Tostin. Parece ser que alguien lo sacó de un auto y luego lo dejó a siete pies de distancia de mi casa, comentó el señor Smith, refiriéndose al cadáver que fue identificado por los médicos forenses bajo el nombre de José Peralta, de 25 años de edad, residente de Santana. Para mí me hace triste para pensar. Hay una mamá ahorita que está llorando para su hijo. El cuerpo fue encontrado por un transeúnte a las seis de la mañana, pero la policía, al no encontrar evidencia balística, concluyó que Peralta fue víctima de disparos que fueron escuchados a las dos de la mañana, en la cuadra 200 de la calle Cedar, en la ciudad de Santana, a solo una milla de distancia. Cada semana, ¿cuántas balaceras tú escuchas? La verdad, se lo juro, como unas cinco. Cinco a la semana. En lo menos de dos cuadras ya he visto cuatro muertos. Bueno, este caso ahora está siendo investigado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Santana. Nosotros conversamos con el vocero, el señor Antony Bertaña, y nos dijo que van a realizar una conferencia de prensa mañana con la familia de la víctima. Ese es todo mi reporte desde Stastin, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias por la información, José Luis.